Que eros como van a hablar En los santos del lujo Se ven tirando el rumbo Las barbis alucinan Cuando me dirán las ná Las granos van conmigo No se metan ni níos Se topan con la gente Que siempre me ha de cuidar Igualito a mi papá Lo vuelvo a mencionar ¡Suscríbete al canal!